hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento el ceo de meta platforms mark zuckerberg dijo a jim kramer de cnbc el miércoles que el metaverso podría ser una parte considerable del negocio del operador de redes sociales en la segunda mitad de la década básicamente esperamos llegar a alrededor de mil millones de personas en el metaverso haciendo cientos de dólares en comercio cada uno comprando bienes digitales contenido digital diferentes cosas para expresarse ya sea ropa para su avatar u otros bienes digitales para su hogar virtual o cosas para decorar su sala de conferencias virtual utilidades para poder ser más productivos en realidad virtual y aumentada y en todo el metaverso en general indicó zuckerberg con la redacción de césar burgos yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto de abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv